La 1310, la radio de Matamoros. ¿A qué se dedica, amigo? En guardia de estacionamiento. Ah, mire, y ahorita le tocó descanso y sacó a pasear a los animalitos. No, entró a las dos. Ah, pues ya falta, bueno, relativamente poco. ¿Y le va con todo y los animalitos lo cuidan ahí también o qué? No, eso se queda en la casa. Eso se queda así de plano. ¿Cómo se llaman? Está de la negra, el chiquilín y la princesa. La negra, el chiquilín y la princesa. Y estos perros son los que tienen el estacionamiento. Yo me los llevo. ¿Ah, sí, de veras? Sí. ¿Cómo ahí llegaron y usted los cuida o qué? No, pues andan sueltos y nadie los reclama, yo me los llevo. ¿Alguna recomendación para que haya gente que luego anda comprando animalitos y a los dos, tres meses crecen y ya los quieren aventar a la calle? Eso es lo que pasa. Que cuando están chiquitos, todo el mundo los quiere. Ya cuando están grandes ya los tiran. Qué triste, ¿no? Ojalá y bueno, pues si alguien va a hacer un regalo de un animalito, una mascotita, pues primeramente consúltelo. Está muy bonito dar la sorpresa, pero pues luego ahí está el resultado, ¿no? Animalitos en la calle solos. Sí, pues yo, a ver, me dicen, oye, no los venden luego, mis perros no los ven, son mis compañeros. ¿Y ellos, pues se los encontró en la calle? Sí. Este chiquito tiene como un mármol ahí en la calle, en el estacionamiento, en Palmas. Y ahí, miren. Ahí está. Quiere andar junto conmigo. Este de acá ya está más grandecito. Esa también me la encontré en Plaza Fiesta. Allá estuve trabajando en Plaza Fiesta y ahí me la hacía el día 24. Díese nada más. ¿Qué le quiere decir a los antiguos dueños de estas lindas mascotas? ¿Qué les puede decir usted? Pues yo lo que les agradezco es que Dios me los mandó conmigo porque son mis compañeros. Como le digo a toda la gente, nosotros somos una familia feliz. Digo, para mí son como si fueran de la familia. Claro, totalmente. Pues ellos conviven y pasan la mayor parte del tiempo con usted. Sí. Cuando no trabajo, salimos como ahorita. ¿Cuál es su nombre? Daniel Fuentes Flores. ¿Originario de dónde? El estado de Veracruz. Gracias. Así es como don Daniel deja de ser ordinario para convertirse en extraordinario. ¿Conoces a alguien extraordinario? Déjanos tu comentario. Lo visitaremos. La 1310, la radio de Matamoros.